Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia. Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia. Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia. Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!